Todas nos creció una super melena con muchísimos colores, y tu castillo surgió de la tierra y todo el mundo dijo ¡Wow! Y cantamos una canción de arco iris y... ¡Flora Shai! ¿Qué tienes? Todos están molestos conmigo. ¿Qué? ¡Eso no puede ser! ¿Nos podemos dar prisa? ¡Tenemos un itinerario! ¡Twilight! ¡Eso puede esperar! A Flora Shai le pasa algo. Pues, dile que lo supere pronto. Voy por las demás. Quédense aquí. ¡Ay, qué bien! ¿Ya angustiaste a Flora Shai también? ¿Sabes qué, Twilight? Si no estuvieras tan preocupada por tu itinerario, entenderías que tú eres la que le arruina el retiro a tus amigas. Bueno, si a mis amigas no les importa el retiro que planeé para ellas, ¡se hubieran quedado en casa! ¡Que no podemos llevarnos bien! Concéntrate. Puedes hacerlo. Necesitas a esas inútiles y deseas que tu plan tenga éxito. ¿Tu plan? ¡Ah, el plan! Solo intento cumplir sus órdenes, su majestad. Tener que cuidarlas no es como controlar mi colmena. Dame una razón por la que no debería destruirlas a todas y empezar de nuevo. Porque yo sé dónde están los elementos de la armonía. Tú me necesitas a mí. ¡Míos! 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 ¿Será yedra bromista? Pues algo no anda bien. ¿Qué es lo que están tramando por allá? Las estoy escuchando, ¿saben? ¡No se robarán mis cosas! ¡Espera! Tengo una pala que servirá para quitarte las lianas. ¡No sabía! ¡Sabía que lo querían todo para ustedes! ¡No pueden tenerlo! ¡No! ¡Es mío! ¿Entienden? ¡Es mío! Y ahí estaba yo, solo yo y... un balde con miel. Sí, eso era. Pero sobreviví sin la ayuda de nadie en este bosque durante casi 127 horas. ¿En serio? Es increíble que no nos hayas contado esa historia antes. Es una indirecta. ¿Ya entendimos? Eres la mejor campista en la historia de Equestria. Bueno, no necesito ninguna de esas tonterías que tú llevas cargando. ¿Todo lo que me diste son tonterías? ¡Vete en un espejo! Creo que debí haberte lo dicho antes. ¡Qué alegro haber sido una divertida burla para ti! Me voy a asegurar de que no se rompa un casco allá, y luego tú y yo vamos a tener una seria charla. ¡Ya era hora! ¡Listo! ¡Ya encontré a las seis! Ninguna se irá sin que yo lo autorice. ¡Esperen un momento! ¡Que no acabas! La hora de mi venganza de Starlight Glimmer ha llegado. Veamos si estás diciendo la verdad acerca del árbol. ¡Majajajajajajajajaja!